qué tal sabrosos como están slayers bienvenidos al canal una vez más con otro videito de dauntless desgraciadamente no no es build no 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 regreso a subir otra build porque pues bueno ya saben que vienen las ovni células el próximo 8 de julio si no lo saben pues aquí el vídeo está aquí en el canal para que vean de qué les hablo y si esto va a cambiar por completo el juego no la verdad entonces como estoy dudando mucho de hacer alguna build de lo que sea y que sirva pues de aquí al 8 de julio y el 8 de julio bueno tíos que crees que ya ahora con este nuevo glacial con este nuevo disciplina pues eso que nos propusiste ya no sirve ya no se puede utilizar aparte van a cambiar otras células misteriosas que todavía no nos confirman cuáles son así que tengo tengo un poquito de pendiente sobre sobre hacer pues seguramente haría alguna de todos modos porque falta mucho para el 8 ni modo no subir nada pero bueno mientras tanto gente mientras tanto ya para dejar de darle vueltas pues están saliendo ya algunas de las novedades que va a traer el parche o la actualización 1.7 de dauntless una de ellas pues es justo lo de las ovni células y otra cosa que la verdad está súper padre súper importante y es de lo que vamos a hablar brevemente en este vídeo son las escaladas heroicas gente la próxima actualización se ve que va a estar bastante bastante grande antes de comenzar con la información gente nada no se olviden de utilizar mi código de creador tío viste lo tiene aquí por un ladito recuerden que es un código de épica así que me ayudan un montón si lo utilizan en sus compras aquí en downfields o en compras en fortnite o en general en la tienda de epic games no creo que hay ofertas de verano o algo así si se compran algo pueden utilizar mi código y ayudarme un montón pero bueno como es costumbre ya para pasar la información pues vamos a pasar cuando se trata de este tipo de noticias vamos a pasar al twitter oficial de dauntless donde vamos a revisar las novedades sólo que nos han desvelado sobre la actualización y las escalas heroicas el tweet es este que salió hace dos horas desde que estoy haciendo este vídeo aprovecho también para comentarles que voy a estar o me acabo de hacer hoy el propósito de retuitear todo lo que toda la información que publique dauntless no voy a hacer el propósito de retuitear la en español ya saben que o bueno si no lo saben les digo no en las redes oficiales de dauntless son todas en inglés desgraciadamente no tienen todavía una red social en español así que pues bueno me voy a dar a la tarea de estar retuiteando en mi twitter que es este robic en bajo tío pues todo lo que publiquen o al menos las novedades importantes ya en español vale por si alguien gusta por ahí está no esté y bueno pues de que habla aquí ya empecé con este tweet las escaladas heroicas gente llegan a dauntless en el parche 1.7.0 este 8 de julio estas nuevas escaladas van a incluir variantes de los dijimos que ya conocemos que van a tener movimientos y combos actualizados solamente para esta escalada además llama mucho la atención algo que de hecho bueno eso no lo puse exactamente aquí arriba pero menciona aquí algo muy importante nuevas variantes de los dijimos entonces habrá que ver qué tan qué tan nuevas variantes se refieren pero bueno podríamos esperar quizá nuevos dijimos signos que normalmente no son ígneos no sé a mí me gustaría por ejemplo este ígneo que me gustaría ígneo un escarón no creo que un escarón no que podría ser que dijimos un caravac ígneo quizás se vería locochono que quizás se parecería un poquito al resaquí y flamígero o algo de hielo porque no que les parecería un coche de hielo no estaría quizá muy padre este pero bueno no van a salir todas las escalas de golpe y no van a estar todas disponibles al mismo tiempo vale eso algo muy importante también que tenemos que tomar en cuenta porque las escaladas gente las escaladas heroicas van a estar una sola escalada disponible cada semana vale una escalada diferente cada semana y vamos a comenzar con la ígnea vale esto significa que del 8 al 15 de julio vamos a poder jugar escaladas heroicas ígneas para enfrentar al porgador no y pues todas estas variantes lo que se acaban a meter no al término de esta semana es decir tendrá que ser para el 15 de julio se va a la escalada ígnea y pondrán otra no han dicho cuál puede ser la eléctrica pues el hombre ya puede ser cualquiera ok puede ser cualquiera seguramente nos estarán avisando unos días antes cuál va a ser la externa rotación o incluso por qué no decirnos de éste pues desde ya no que haya como una especie de cronograma así como de que bueno la ígnea luego sigue está que ya te avise el juego no yo pero yo lo visualizaría así no poder jugar esta semana la ígnea y que te salga una notificación o de la próxima semana es turno de la gélida o la umbría o la acción o que que nos digan que nos expliquen estaría padre pero bueno vamos a ver vamos a ver todavía no lo sabemos y también otra cosa que desgraciadamente no tenemos todavía pues mucha información pero pero es algo que prende es algo que emociona es que pues una escalada heroica pues no puede entrar nada más para estar y ya no no puede ser solamente agregamos esto y jueguen hoy entre tengan se evidentemente debe tener algo debe tener alguna novedad debe tener recompensas nuevas debe dar un bus de experiencia debe haber algún ser nuevo algo vamos a recibir con estas escaladas por ahí se rumora se rumora ojo nada más rumor que va a haber coronas ok así como está la corona dorada para los que quedan en tabla habría una corona especial para cada elemento si es que eres capaz de pasar estas escaladas heroicas que esperemos que de verdad sean muy heroicas porque una escalada grande actualmente nivel 16 17 pues ya te la pasas con relativa facilidad no entonces pues vamos a ver si estas escaladas de plano nos van a exigir un nivel 20 no para poder conseguirlas y evidentemente pues que las recompensas sean igual de grandes igual de épicas igual de chidas y bueno pues la verdad es que no tenemos tanta información para para darles desgraciadamente sólo es esto lo más importante y lo más relevante evidentemente es confirmar que el próximo 78 perdón 8 de julio ya van a estar estas escaladas en compañía de las omicélulas y habrá que ver qué más la verdad es que yo creo que faltan todavía sorpresas por revelar de entrada recuerden que con la llegada de las omicélulas también van a cambiar algunas otras células así que bueno yo no descartaría que el juego vuelva a cambiar muchísimo y de entrada lo que sí es un hecho es que el meta va a ser totalmente diferente pero bueno si les gustó si les sirvió no se olviden de dejarme su todo poderoso y los veo gente en el próximo vídeo